¿Por qué huyes de ti? Todo lo que anda buscando está del otro lado del hielo. Tienes el don de tu madre. Puedes ver los espíritus. ¡Ay, coño! ¡Él me ve! ¿No sabes quién soy? Soy la famosísima actriz Lupe del Mar. Deberías pedirme perdón. ¿Perdón? ¿Lupe del Mar? Ay, hijita, si no controlas esa arrogancia, vas a perder tu carrera, la vas a acabar. Me voy a Dominicana. Ayer la actriz Guadalupe del Mar abandonó el set de filmación en Peno Central Park, creando tremenda polémica con su actitud. Imáconos Films presenta... De eso quiero yo salvar a estos niños. Esta dramática es lo único que tienen. Señora Clara Ferreira. Debe haber un error. ¿No pueden desalojarnos? ¿Desalojarnos? ¿Nos van a sacar de aquí? No va a pasar nada, ¿y sabes por qué? Porque Dios, Chepa, nos va a permitir lo único. Es pequeño y al mundo, Chepa. Te agarramos con la mano en la mano. ¡Párate! 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 ¡No! A veces la vida... Necesito que me ayudes. ¿Por qué? El doctor me dijo que tengo nueve días para regresar a la vida, si no me desconectan. ¿Por qué yo? Porque eres el único que puede verte. Vamos con alguien. Tienen mejores planes para ti. ¡Stop! Soy Elías del Monte Carmel. Pero mis amigos me dicen jublar. ¡Metiendo mano! ¡Se te fue la mano! Una historia llena de amor y esperanza. Que un día te crees dado de nada. ¿Te loco? Soy invisible. Para mí no lo eres, fantasimita. Te tengo planeado una muerte épica. Ahora sí me voy a morir. No vas a friar porque me frías a mí. ¡Ya no va! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El fantasma de mi novia. Desde el 3 de mayo, solo en cines. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!